Buenos días, yo me levanté con la noticia de que todavía no hay internet Creo que ha sido por las lluvias o algo así que debe haber dañado alguna antena de claro o algo así Y tengo el estrés de que no he subido vlogs hace tres días, yo creo que ya como este cuatro días Ayer edité como cinco vlogs, entonces no se preocupen que cuatro días que no tienen vlog Entonces cuatro días en los que tienen dos vlogs al día, porque eso hago yo Cuando se me va quedando algún vlog que no me da tiempo, que estoy muy cansada o algo así Al día siguiente le subo doble, todos los días estoy vloggeando y mientras estoy vloggeando todos los días Ustedes están viendo mi día a día, así sea que a veces les toque dos capítulos al día Lo malo que es que no tengo ni siquiera saldo, no tengo internet, nada en el chip de aquí de Nicaragua que tengo Y no tengo como llamar a mi mami y decirle que llame a Claro o llamar a Claro Creo que llamar a Claro es gratis, ¿verdad? Voy a intentar, creo que el problema es que no me sé el número Vean, ese es... ¡Oh, wow! Un garrobo, una iguana, no sé si la ven caminar allá va Oh, ya está, wow No sé si se ve Pero estaba justo en medio del jardín cuando yo les empecé a hablar de que miren a Nala O sea, en todos mis vlogs el jardín siempre tiene algo en medio y es porque Nala se lleva todo ahí Justo a ese punto, siempre está todo ahí botado Vean, se ve ahora más la parte que yo he limpiado pero tengo una pereza hijo de madre de seguir limpiando Que vamos a ver si continúo con el proyecto o simplemente lo dejo y le digo a mami que contrate un jardinero Bueno, con este pelo que parezco loca porque me ha venido súper tarde con el champú Y entonces por lo menos me hice con el champú y luego llego con el acondicionador Pero es que no quería desaprovechar el último momento que me van a ver sin brackets Posiblemente porque ni siquiera estoy segurísima que me van a poner los brackets O sea, ni siquiera me peiné este pelo, parezco loca Pero, vean, luego voy a seguir posiblemente con brackets Entonces ya estoy aquí afuera de la doctora Me van a poner unos tornillitos aquí muy dolorosos Bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver para ver Y esa risa, sí, brackets Mi mami ya llegó, por cierto, la perdida en Esteli Ya llegó ¿Tienes una mascarilla para mí? Por allá Se fue la luz donde la doctora Entonces tocamos, estamos aquí plantadas en una farmacia Cerca de aquí donde la doctora Mami dice que entre dos y las cuatro podemos ir a hacer reclamos enakal A las personas que no saben qué es enakal porque no son de Nicaragua Enakal es la empresa de agua aquí en Nicaragua Y pues siempre hay un problema porque, no sé, los medidores siempre están mal Y entonces mi mami siempre tiene que ir a hacer reclamos Bueno, al final no me puse los brackets como pudieron ver Porque la luz nunca vino en la clínica Entonces hasta mañana, en la mañanita Me compré estas cositas que son rosadas No sé si ven Vamos por el pancito Vamos por el pancito con Elian ahorita a una tienda Pero la cosa es que no sé dónde están las llaves, Elian No sé, creo que las dejé Ah, las dejé, marica, las dejé pegadas Pero mira, ponete la mascarilla Ya se la doy No sé si la doy No sé si la doy